Soltera, antes que se pusiera de moda No creen amor, le temo el foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Fumir se pone bellaquita Te llama si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Likey